Y que buenas gente estamos en un nuevo video, y bueno estamos en un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 3, y pues bueno esta vez estamos en zombies, es algo bien chido que siempre está ahí atrás de ellos, jeje, y pues bueno estoy jugando en local porque no sé, ahorita se me cortó el internet, no sé por qué, pues bueno vamos a darle este mapa que pues si ya saben, despierta de nuevo el gigante de Es Die Rise pues, pero aquí se une la remasterización, vamos a jugar con nuestros personajes del inicio, Richtofen, Dempsey, Takeo, Nikolai, pues bueno vamos a darle a ver qué tal, no sé si va a haber una cinemática, si hay una pues yo creo que la voy a quitar porque creo que la bloquean, se ponen Strike creo, a ver A ver tengo una cosa a la derecha de abajo Que parece que parece que antes de afectar la corriente, pues Pues este mapa es igual, más algo que Va a haber cosas nuevas y armas así ¿Cómo apuntan? ¿Cómo apuntan? Oh, los puntos ¿Cuál sería? Chieva Cuesta 500 Creo que había otra por aquí, creo No sé si ahorita acuchillar o disparar ¿Los zombies que son nazis? Bueno, se trabó otra vez la capturadora, no sé, me está troleando Oh, miren, aquí está lo del emblema, subes de nivel matando a zombies, chido Lo bueno que espero que no sea como en Black Ops 2 que si te matan pierdes tu emblema, no sé ¿Por qué no cerré las puertas? No, está bien cabrón A ver Ahí está A ver, ahorita no sé cómo lo voy a hacer Como les dije, pues en el video de mis planes para Black Ops Uh, uh, ya tenía... ¿Cómo? Es que corren ya más rápido en la ronda, ¿no? ¿Están más inteligentes? ¿Es que tan rápido me llegaron? Baja instantánea, cuchillo No cargué el arma Ah, ya No entiendo por qué corren Y no sé también por qué el que grites Richtofen cuando agarras un power-up A ver No sé si ya irme... Ah, ya ni hago el dinero Si, él sobrevive Que ya voy a salvar al enemigo ¿Voy a agarrar esta arma? ¿Es una escopeta? No, ah, es como la M14 Oh, acá hay otra Es... RK-5 No sé cuál Pero... No sé si vaya a haber easter egg aquí Uh Uh, corre, corre, corre ¿Qué armas hay este? Bueno, se ve algo poderosa Aunque se siente que avienta aire, casi A ver... Granada Creo que ya con eso lo maté Ah, no dejé ningún crawler Bueno, sirve que cierro las puertas Tengo 3500 Ya veo a la... A la derecha, a la parte de abajo A ver mis puntos Y es que ya cambiaron Antes salía aquí en la parte derecha de abajo Esquina A ver, pues... No sé para dónde ir No sé si irme por acá o allá Ah, voy a abrir esta 750 Ah, cómo se extraña A ver cómo se ve el mapa también Oh, aquí está la máquina de dulces A ver ¿Qué pasa si agarra o no? ¿Y esto qué es? A ver Oprime pero son... Y no sale que lo... Dice que oprima Oh, ahí sale Solo tengo dos recargas Oh Ya Es una ventaja por decirlo Los zombies No me verían por 10 segundos Podría ser algo Debo activar la... Oh, aquí ya activas corriente Tan solo... Bueno, no te pegan como en Black Ops 1 y 2 Que ni siquiera levantan la mano y ya te pegan Bueno, aquí hay caja que hay para un arma... La cuda Oh, y acá hay más este... Perks Pero no, no, no sé por qué no prende No sé si tengo que prender el poder Tengo 1000 Acá prendo la corriente Un chimpe de típica caja No sé, tengo miedo de prender la corriente Y se ve muy oscuro el mapa No sé, no sé Espero que no haya spawners por acá A ver, voy a lanzar granadas porque tengo miedo Oh, nivel 2 Cuidado, 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 cuidado Oh, pues no recargas cuando... Cuando... Cuando este... Cuando corres se me olvida eso A ver, ocupa doble points Tengo ganas de usar la habilidad A ver cómo la usa No sé si se acabó... No, quedan más Y este corre Oh, quedará otro Voy a prender el poder y voy a dejar ese A ver, qué pasa si prende el poder No está en un sabre La tengo que abrir yo Uy, vi a alguien allá, creo Uf, anda cosa esto Siento que va a pasar algo malo Tiene que cargar eso Uy, no lo vi Creo que... Este Maxi se estaba hablando, creo Help, help Ayuda, ayuda A ver Construir barreras Oh, se me ve la sombra Y se hace cuando me agacho Uy A ver, aquí hay un arma que siempre... Oh, este es el Juggernaut Se ve más HD El minche Juggernaut Oh, ya Aparte de las ventajas de los dulces Tenemos perks O no sé Ok, otro dulce A ver Pero no sé si agarrando este dulce Se me quita el otro O no sé Gracias A ver Ah, solo puedes agarrar Creo que un dulce por... A la vez Y activar una habilidad Esta es una escopeta Pocarme Bueno, creo que esto no me va a alcanzar 1200 vesperl Ahorita lo voy a agarrar Creo que es un subfusil Que tiene mucha cadencia 200 sobrevive Ya casi voy a subir al nivel 3 No, no me alcanza por el arma Es que yo me acuerdo que... El que estaba ahí... Uh Los perros Sí El que se escucha es este Rikstofen Oh, no entiendo Uh, se mata esto A ver, ¿dónde aparecen? Lo escucho de cerca Oh, ya Es que se escucha que aparecen como por acá Bueno, a lo mejor sí aparecen ahí arriba Uh Y mi Maxamo Y mi Maxamo Lel Creo que se glitché ese perro Quizás si camino como un zombie No me hagan caso Se escucha el perro Sí, se trabó el perro Estoy seguro que se trabó A ver Bueno, aquí no te deslizas tanto Uy Una misión máxima Bueno, vamos a prender esta cosa Para activar el pack a point Que me acuerdo que están por acá Oh, 250 Hay que chicle Y vamos a activar esto A ver, yo que me acuerdo Tenemos que ir corriendo Uh 30 segundos Y ya empiezan a correr los zombies Hice daño o no Ahí está Se abre poquito A ese vato le volé la cabeza Creo que van a Oh, aparecen Oh, sí es cierto Aparecen power-ups Se me olvidaba eso Aparecían power-ups Voy a gastar la pistola Esta Ah, cabum Se ven más HD los Los de estos Uy Bueno No sé si hay dificultad De aquí Uy Ahora vamos a tirarnos A todo este puño Poca munición Poca munición Cinco por uno Creo que había visto en un video Que si matabas A un muñón Bueno, si dejabas a un muñón A un pues Crawler Eh, o dos Y si te alejabas de ellos Este Salían completos Luego Vamos a ver si es cierto Bueno Voy a prender los otros Este Generadores Es más rápido Quiero ver Que está acá arriba Donde estaba el Juggerknock Sí, sí habría acá arriba Sí Porque acá creo que vi El speedcola Pero aquí siempre estaba El Juggerknock Ah, ahora sí Aquí está el Aquí la cambiaron Aquí donde estaba El Juggerknock Y ahí estaba el Speedcola Uy Se escucha Oh, sí es cierto Salen completos Porque ese no tenía que salir Bueno, no sé si agarrar Uy Bueno, creo que eso va a estar Algo castrante Porque van a salir completos Solo que los cuiden Es una mina Si quieres hacer el easter egg Uno les va a tocar cuidar Ah, aquí está el Mull Kick Patada de mula, ¿no? Mull Kick Otro dulce Y voy a prender este Esto que es Granada de fragmentación A ver 30 segundos Ocupo un perk Para correr rápido A ver A ver A ver Yo casi llego Ay, no Voy a saltar por ahí 15 segundos Ahí está Bueno, solo es para Alpaca Punch aquí Hoy no tengo balas Sobrevive Ahorita me va a aparecer Un Power Up Carpintero Está bien Voy a agarrar esta arma Que estaba acá Que dije que la quería agarrar 935 Parece que es Semiautomática O dispara por ráfagas Vamos a ver Que tal dispara Ronda 7 Bueno, no sé Pero Nada más quiero Abrirlo del Paca Punch Y a ver Que pasa después Y agarrar Algunos perks más Tampoco no lo quiero hacer Tan largo Largo Si ya conocemos el mapa Solo cambian unas cosas Que jugamos con los personajes Municipales Y se ve más HD Y pues Ah, es automática Uy Tres golpes Uno más Y muero Si es que la Arma antigua De este mapa Era una También así Pero vieja Uy Todavía siguen diciendo Algunas cosas Que decían En En Este En Origins A ver No Que dije Ya desapareció Pero no sé Todavía no entiendo Por qué Sigue gritando Este Rixofen A ver Son Tres generadores Me falta uno Creo Ah Creo Que si Este es el Oh El Bowie Knife Otro chicle Creo que No sé si se puede usar O no Tres Tres Ah Me falta otro Yo estoy aquí Ahorita vamos a ver Treinta segundos Si son Tres Vos otro Más Si no se abre Pues no sé No me acuerdo Cual era el otro Faltan quince Tres ahí War and Rines Oh Si Simón Eran Nada más Estas Ahorita no sé Cual Quiero mejorar ¿Qué Qué 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 Creo que No Desaparece Si lo dejo Ahí un rato Quiero Agarrar El Speed Cola Y ahorita Quiero mejorar Un arma A la Cuda Ahorita A ver Si me Alcanza Porque También es Un arma Buena Semi Automática Oh De veras La caja ¿Dónde Está La caja Ah Ya La voy A agarrar Mejor A ver No A ver A ver Ahí está A la Caca Ah Acá Está Está Como por Fuera De una Ventana Ah Se van Aquí Aquí Uh Está Chida Más HD ¿Qué?